Hermanos y hermanas, acabamos de recibir esta noticia muy preocupante de Irán, de unos misioneros que trabajan allí en una ONG evangélica y nos dicen que el ejército iraquí está destruyendo los alimentos que recibimos y otras cosas necesarias a la población en el norte. Como el ejército iraquí acaba de perder la ciudad de Karakosh, a las fuerzas del Estado Islámico, que conforme van entrando en la ciudad van decapitando sistemáticamente a todos los niños, varones y haciendo esclavas a las niñas. Están ya a 10 minutos de donde estamos trabajando nosotros. Miles de cristianos y otros islámicos han huido a la ciudad de Erbil, que ha sido evacuado por el personal de la ONG. Por eso, hemos decidido delante del Señor quedarnos donde estamos, porque la población que queda no tiene otra ayuda. Necesitamos vuestra cobertura de oración, que el Señor frene esta locura de fanatismo extremo que ofrece solo conversión forzosa al islam, o una muerte cruel para los cristianos y otros en toda esta área. Por favor, no te quedes con este mensaje, hazlo circular tan ampliamente como sea posible. Donde haya creyentes que oran, si no nos ponemos en la brecha que el enemigo está abriendo en la muralla, ¿quién lo hará? Donde haya creyentes que oran, si no nos ponemos en la brecha que el enemigo está abriendo en la muralla, ¿cuándo entendieron el mensaje? Donde haya creyentes que oran, si no nos ponemos en la brecha que el enemigo está abriendo en la muralla, ¿quién lo hará? Este mensaje fue de hace algunos días atrás, ya lleva algunas semanas. O sea que a esta hora, los que enviaron el mensaje, lo más probable es que ya están muertos. ¿Y por qué están muertos? Pregúntale que está a tu lado, ¿por qué murieron? Ellos tienen una visión clara de su llamado, tienen una visión clara de quiénes son, tienen una visión clara de qué le iba a costar su llamado. Mientras ellos como cristianos tomaron una decisión de dar su vida, tú te la pasas discutiendo, peleando, hablando de otros, desobedeciendo, porque ese es tu cristianismo y es tu visión. Aló, algunos están preocupados por hacer dinero, están preocupados por ver qué negocio hacen. Sin embargo, esa gente estaba preocupada por quedarse en aquel lugar porque había gente que lo necesitaba a ellos. Ellos podían oír también. Ellos podían oír. Y yo, cuando leía esta noticia, digo, wow. Digo, wow. Pero cuando uno escucha las noticias de acá, no sé cuál es el cristianismo que estamos viviendo. Pero yo te quiero hablar de eso hoy. Ellos tenían una visión muy clara de quiénes eran. Tenían una visión muy clara de que, a pesar de cualquier circunstancia, y si tenían que ir a entregar su vida, pues estaban dispuestos a entregarla. Proverbio, capítulo 29, versículo 18. En otras versiones dice, sin visión. ¿Quién tiene esa, esa, esa? Lejante la mano que dice en su Biblia, sin visión. Porque hay una versión que dice, sin visión el pueblo se desenfrena. Más el que guarda la ley, es bienaventurado. ¿Qué es una visión? ¿Qué es una visión? Una visión es cuando tú te empeñas en algo. Tristemente el hombre desde el huerto pierde su visión. Dios tenía una visión para el hombre. Pero ¿por qué Adán y Eva fueron a esconderse? Porque perdieron la visión. Perdieron la visión de quiénes eran. De cuál era su compromiso con Dios. De cuál eran sus deberes. Perdieron la visión. Y la Biblia dice que sin visión el pueblo se qué. Se desenfrena, se desvía. Y nosotros nacemos. Y aún nuestros padres no nos inculcan una visión. Mire que muchos jóvenes están en la escuela. Y están terminando sexto grado, sexto año. Tú le preguntas, ¿qué vas a hacer? No sé. No sé. No tienen visión. Entonces andan a la deriva. Por eso es que la gente estudia por estudiar. Porque nunca le inculcamos. ¿Qué visión tienes que tener? ¿Cómo es posible que alguien se esté graduando y que ya está por coger una carrera y que todavía diga, no sé? ¿Aló? ¿Y quién sabe cuántos jóvenes tenemos así que todavía no saben? En Israel, desde que forman al niño, ya le van inculcando qué va a hacer. En Israel a los niños, ya lo van formando, lo van preparando, lo van educando, qué es lo que van a hacer cada uno. Los padres tienen una visión para sus hijos. Pero nosotros no tenemos visión para nuestros hijos. No, cuando él sea grande, que decida. Cuando él sea grande, él va a ver que él toma las decisiones. Y nos inculcan a no tener ninguna visión. ¿Alguien está aquí? Entonces, la Biblia dice que sin visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, así como venimos siendo educados sin visión, venimos creciendo y así estamos dentro de la iglesia también. Entonces, somos cristianos que cualquier mover, no, 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 no. Desvía la visión. Somos cristianos que dentro del camino del Señor, por circunstancias y situaciones que pasan, nos desviamos de la visión que el Señor nos llamó. ¿Cuándo están aquí? no queremos que que comenzáramos nosotros a tener una visión de los niños visión los jóvenes que visión van a tener tenemos jóvenes que se enamoran por ahí no hay casa no hay trabajo de que vas a vivir no sé pero estoy enamorado de fulanita aló por eso es que la gran mayoría de los matrimonios se destruyen porque se destruye porque se casaron por amor se querían bastante se amaban que estaban dispuestos a dar la vida pero cuando comenzaron a tener los problemas económicos se dejaron porque no había visión muchos jóvenes que están estudiando hoy en día pierden su colegio porque no hay visión porque porque no se han enmarcado en decir yo me voy a graduar yo voy a terminar mi sexto año yo voy a terminar mi universidad yo me acuerdo cuando yo estaba en el instituto militar y un hermano me llega y me dice horacio vámonos por todo centroamérica alifiando vámonos él sabía que a mí me gustaba eso pero yo le dije tú terminaste tus estudios y yo y yo podía irme pero yo me quedaba pensando de hecho es chévere a mí me gusta pero y qué con mi estudio a dónde quedo y mucha gente no terminan sus estudios porque no tienen una visión y entramos 700 y pico al instituto militar y nos grabamos 115 o sea que era difícil pero porque nos graduamos porque nosotros teníamos una visión los que nos graduamos teníamos una visión aquí mi hermano no nos saca nadie aquí tenemos que estudiar aquí tenemos que graduarnos pero que resulta que muchos hoy están estudiando y pierden la visión de terminar su estudio por una novia por un trabajo porque querían dinero y perdieron los estudios porque porque no hubo que visión cómo están los jóvenes hoy dejando los colegios porque nunca piensan de qué van a vivir cómo están la gente adulta hoy de 50 años de 60 años de 70 y 80 años que no tienen una casa y por qué no tienen casa porque no tuvieron misión porque cuando tenían las fuerzas no se dedicaron al ahorro no se dedicaron a comprar no se dedicaron a a a a ver que un día iban a perder sus fuerzas que un día ya no iban a tener las fuerzas de antes cuando tú no ti cuando tú tienes fuerzas tú estás pensando en en pasear en andar en 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 fiesta piensa piensa en todo menos que que un día tú no vas a tener la fuerza y cómo vemos la gente adulta hoy que no tienen donde vivir no tienen una casa porque no tuvieron que visión cuando yo entré al evangelio en el año 84 conocí muchos pastores que se jubilaron de viejo de estar pastoreando abrieron iglesia por todas partes llevaron el evangelio a todos lugares y hoy que estaban viejos no tenían una casa no tenían quien los alimentara y cuánta gente tenemos nosotros que están en esa misma condición porque no tuvieron que visión y la biblia dice que sin visión el pueblo que se desenfrena pierde el norte hacia donde tiene que ir alguien está aquí amado hermano amada hermana tú debes de tener una visión que tú quieres ser hacia dónde vas a ir tienes que tener una visión porque sin visión el pueblo se desenfrena sin visión el pueblo se desvía hoy muchos que tienen fuerzas hoy por algún día van a dejar de tenerla que van a hacer con hijos que van a hacer hay gente que está en un trabajo y de repente lo dejan porque no me gustó el trabajo porque el jefe me gritó el jefe me trata mal el jefe me escupió la cara me voy y para dónde te vas no sé no sé hermano ese es vivir sin visión porque cuando tú tienes una visión a ti no te importa que te escupan a ti no te importa que te golpeen a ti no te importa que te hablen de ti a ti no te importa nada tú tienes una visión y vas a caminar en ella y si tienes que dar la vida la vas a dar ¿por qué? porque tienes una visión cuando tú tienes una visión amado hermano van a venir circunstancias van a venir problemas van a venir situaciones pero tú tienes una visión hacia dónde quieres llegar entramos en una iglesia porque la gente se sale de la iglesia y anda de iglesia en iglesia porque no tienes una visión no que cualquier iglesia da igual quien dijo estaba en Perú y fue una iglesia grande la hermana que estaban conmigo vieron allá pagan 21 mil dólares por mes de alquiler ¿cuánto pagan? 21 mil dólares mi hermano a eso no lo aguanta ni una iglesia en Panamá pero tuvieron canales de televisión tuvieron radio emisoras tuvieron cuantas cosas que le dieron tuvieron empresarios que daban mucho dinero crecieron económicamente que ellos pudieron haber comprado y pagado todo pero no lo hicieron y había mucho dinero que manejaban dice que fue una iglesia que más dinero manejó pero por no tener visión se vinieron abajo y hoy faltándole dos años para terminar de pagar están con problemas que se lo quieren quitar cuando tuvieron toda la plata para pagarlo y el pastor me hablaba conmigo y me decía el diablo yo digo amado hermano no fue el diablo fue que ustedes nunca tuvieron una visión ustedes fueron una iglesia que Dios le dio oportunidad y caminaron pero no sabían hacia donde iban porque hay muchas iglesias que no crecen porque hay muchas iglesias que no prosperan porque no hay una que visión cuando tu tienes una visión clara amado hermano vas a tener obstáculos vas a tener problemas se te van a presentar muchas situaciones pero cuando tu tienes una visión bueno yo voy a trabajar para tener una casa yo voy a trabajar para tener un negocio yo voy a trabajar por un empleo cuando tu tienes una visión amado hermano a ti no te importan los problemas a ti no te importan las circunstancias a ti no te importa la necesidad el diablo te va a poner una cosa por aquí y otra por allá pero tu tienes una visión clara hacia donde tu vas tu vas a pasar por encima de cualquier cosa porque? porque tu sabes hacia donde vas cuando están aquí nosotros no somos una iglesia cualquiera nosotros tenemos una visión clara de que queremos cuando tu tienes una visión clara mi hermano nada te va a mover el problema aquí no es dinero el problema aquí es visión mira hay muchas cosas que hacen perder la visión de uno algunos van a perder la visión algunos van a perder la visión por sexo por involucrarse en una relación que no debían el sexo hace que muchos pierdan que? la visión por eso un joven cuando está en una escuela y se enamora prácticamente deja el estudio ¿por qué? porque se enamoró perdió la visión no entendía que la cuestión era terminar sus estudios cuando la cuestión es terminar los estudios y se presenta la relación amorosa y tienes que cortarla tú la cortas porque te dices primero es mi estudio no, no, por esta relación yo no voy a perder dejar de graduarme mis notas están bajando tú de una vez te das cuenta que algo está pasando ¿por qué? porque comienzan a bajar las notas comienzan a faltar a la escuela comienzan a ir mire cuando la visión comienza a perderse comienzan a sentirse los síntomas aló cuando un matrimonio comienza ya a perder la visión en el matrimonio mi hermano tú por más problemas que tenga usted dice aquí nosotros nunca nos dejamos aquí no hay para echar atrás no podemos separarnos el matrimonio es para siempre cuando tú traes esa visión mi hermano los problemas los vas a enfrentar pero cuando tú tienes que 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 bueno que ah si me dejo me dejo si se va si se va se va pero cuando tu visión está pero es que yo no me voy no es que no me puedo separar ah no la mujer se fue la voy la busco la voy la busco no 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 es que mi visión es que un solo matrimonio no dos alguien está aquí cuando están entendiendo eso alguien que esté entendiendo que le pueda dar un aplauso al señor pero cuando tu visión es esa amado hermano todos los obstáculos se van tú ves como tienes que arreglar todo pero cuando tu visión no es esa cualquier matrimonio se deshace porque van a venir problemas van a venir circunstancias el diablo va a poner cosas en el camino pero que visión tienes tu del matrimonio que visión tienes tu de los estudios que visión tienes tu del dinero porque otro problema que hace que muchos desvíen la visión que cosa es la biblia habla del amor al dinero amado hermano nosotros en el camino nos hemos topado con esto pero nosotros estamos claros en que visión tenemos yo he entrado a redes de como se llama yo he estado en Forlayer Balayer en todos los likes y no creo en ninguno estoy pero pero que eso me va a dejar dinero a mi yo creo que Dios me va a dejar dinero a mi la visión del cristiano tiene que ser Dios Dios me bendice aunque yo barre el piso Dios me va a bendecir alguien está aquí mira amado hermano hay gente que Dios va a ser millonario limpiando el piso Dios no necesita más nada Dios lo que necesita es que la visión que Él te da sea la que tú traes porque todos no podemos hacer lo mismo yo le voy a decir que esto hagamos casi eso es mentira que todos hagamos esto eso es mentira usted sabe que nosotros necesitamos la gente que recoge basura si no hubiera gente que recoja basura dígame cómo estaríamos inundado de basura entonces hay gente que dice nadie debería recoger basura que nadie recoja basura para ver nosotros somos cristianos nadie debería barrer piso porque somos cristianos que no barran piso para ver amados hermanos son utopías a veces que nosotros hablamos y decimos pero Dios si te necesita barriendo y quiere prosperar te prospera la prosperidad no depende de nada yo he estado metido en muchas cosas y proyectos y he estado metido en proyectos con pastores cuando lo vi peleando digo me voy lo vi discutiendo me voy ya vi que perdieron la visión cuando yo veo cristianos que comienzan a pelear por dinero por algo a discutir digo ya están perdiendo la visión ya están perdiendo la visión y yo soy de los que me salgo rapidito de cualquier cosa yo tuve un restaurante en la universidad latina y me daban mucho dinero y cuando vi que los hermanos ahí se centraron a ganar dinero y a tratar mal a los estudiantes cerré los ojos se cierra se cierra porque yo no voy a perder mi visión mi visión no es que los cristianos anden mal ni anden peleando ustedes están discutiendo pelean con la gente se cerró se acabó el negocio porque yo tengo una visión clara hacia donde tengo que ir alguien está aquí mira madre hermano esa gente tenía una visión de que era ser cristiano tenía una visión de su ministerio aquí hay una visión de ganar alma el propósito de ser cristiano es dar testimonio y hablarle a la gente y avivar el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros y para avivar el fuego del Espíritu Santo yo tengo que tener una visión hacia donde voy ahí yo tengo que tener una visión de la iglesia yo tengo que ser obediente a las cosas del Señor alguien está aquí la Biblia dice que sin visión el pueblo que se desenfrena cambia rumbo yo he visto mucha gente en el camino del Señor cambiar el rumbo he visto mucha gente por mujeres por negocios por dinero por fama por altivez cuando están aquí cuál es tu visión como cristiano cuál es tu visión como cristiano yo salía a Perú todos los líderes debían de estar era de lleno aquí y muchos no tuvieron dice que cuando el gato se va los ratones hacen fiesta yo creo que cuando alguien tiene visión y el líder sale todo el liderazgo tiene que estar de frente todo el liderazgo debe estar de frente pero da dolor da tristeza como van perdiendo la visión y mientras van perdiendo la visión no se dan cuenta que uno no está jugando allá las hermanas que fueron ellas fueron ellas fueron a descansar a pasear a andar por ahí pero yo estaba en mi misión muchas de ellas no fueron ni a los cultos que yo fui a predicar pero allá un pastor me pidió que le haga encuentro ahora en enero otro me pidió que le ayudara en su iglesia otro me quería regalar regalar unas cosas que tiene unos negocios 20 mil dólares 30 mil dólares lléveselo pastor porque yo le decía el dinero el dinero no es lo que nosotros debemos corretear le decía un pastor el que extravía su mirada en el dinero extravió su visión yo le digo el dinero le persigue al cristiano mire yo siempre he creído uno de los países más ricos del mundo es Israel Israel es uno de los países más ricos del mundo el judío no le trabaja a nadie el judío solamente trabaja con judío pero es uno de los países más ricos del mundo y nada más saben hacer negocio cualquier negocio que un judío toca mi hermano ya es plata así debe ser el cristiano el cristiano cuando está en la mano de Dios todo lo que toque a los que están aquí pero el problema es que nosotros andamos pensando en otras cosas o como hacerlo pero el cristiano real el cristiano que está al servicio de Dios que está a la hora de Dios todo lo que toque él está pensando mire yo estaba allá y yo estoy pensando que hago algunos están viendo que compran nosotros habíamos hecho un letrero allá que nunca hemos terminado para poner los banners para la iglesia pero cuando cotizamos los banners aquí nos salía casi en mil dólares cada uno y son dos son dos mil dólares dos mil dólares nos salía y allá nos fuimos a ver los banners y los compré en 300 dólares los dos me cobraron 300 dólares de sobrepeso digo los pago 600 dólares y me traen mis dos banners pero yo estoy pensando en que en la iglesia yo no estoy pensando en como yo voy a cargar maletas para traer ropa yo estoy pensando en la iglesia entonces traje los dos banners traje banners para Panamá y traje banners para Pedregal ahora ahí va el Friday ahí me fui a comprar las lámparas para 25 cuartos ahí estoy comprando yo no estoy pensando en que yo voy a comprar para mi casa yo tengo una visión muy clara en lo que estamos haciendo ahora si a mi usted me dice que si el hotel es la visión de la iglesia el hotel no es la visión de ninguna iglesia nosotros no es un hotel no es una escuela la visión nuestra visión son las almas cantidad de almas que se van a salvar nuestra visión es la cantidad de gente que vamos a tener ahí nuestra visión son los jóvenes que estamos rescatando de la calle hoy en día ahora el estado nos reconoce ahora nos estamos mandando del juzgado de la fiscalía nos están llamando de todos lados porque nuestra visión es hacer el mejor centro que pueda haber en toda Centroamérica y que esa gente de los centros no va a estar en un lugar encerrado ni en un lugar que pareciera una pocilca no van a estar en un lugar que es un hotel entonces ahí tenemos una visión trabajando en ella pero hay gente que nosotros estamos trabajando en la visión y tienen otra visión si tu visión no encaja en la visión de Dios mi hermano puedes crecer un día y otro día caer porque tu visión no encaja en la de Dios si tu visión es gente entonces donde tú vas y tienes gente tú le predicas a la gente te lo gana lo trae a la iglesia ahí está la visión de Dios pero si no estás haciendo eso ya perdiste la visión si el problema es ganar dinero para yo pasear y vivir con carros y casi mira yo todos los carros que tengo los meto en Zarecta hay una BMW que tenía dos veces se me dañó metiendo la BMW en Zarecta que la tuve que vender y ahí los muchachos de Zarecta los montaba yo ahí ¿por qué? porque yo lo que tengo es para el Señor pero eso lo hace cuando tu visión es una visión clara esa gente cuando yo veo esas noticias una ONG cristiana que está trabajando y ese grupo ISIS no perdona no perdona a niños no perdona a nada a las niñas que la agarran de una vez son esclavas a los niños muertes de una vez y cuando ese grupo dice nos vamos a quedar porque hay población que no puedo ir y la población que no puedo ir ¿quién los va a atender? ellos pidieron que oraran por ellos pero ellos sabían de que su vida ya ya la habían perdido y mientras tanto cuando uno ve la visión de los hermanos acá escribiéndose en Facebook tontería discursionando en Facebook bobería y líderes se ponen en eso digo wow aló líderes profesionales en Facebook que si tú dijiste el otro dijo que si yo pienso yo mi hermano en vez de hablar la buena nueva y que ahí se conozca a Cristo y que todo lo que esté hablando sea para el reino de los cielos yo creo que eso es lo que alguien está aquí que pueda entender dale más fuerte ese aplauso Jesús a mí me han propuesto muchas cosas el otro día aquí saben hasta en en un banco me iban a dar tres millones de dólares y tenía que nada más ya íbamos para el banco a firmar y pegar una mentirita cuando me dicen una mentirita digo se fueron los tres millones porque yo tengo una visión para donde quiero ir yo tengo una visión para donde quiero ir cuando comenzó Mangle que muchos no han entendido lo que fue Mangle un experimento ahí pero gracias a Dios aquí nunca nadie puso plata ni a nadie alguien aquí puso plata para Mangle nadie puso plata alguien que habla de Mangle y yo digo ¿y qué pusieron? no hizo ni un centavo ¿y qué van a hablar? esa es falta de 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 inteligencia porque si usted no pone plata para usted ¿qué va a decir? pero usted sabe que se hizo Mangle que nosotros construyéramos el hotel porque si no es por Mangle nosotros no empezamos la construcción y por causa de Mangle es que Dios nos dio una visión que era lo que quería ir y yo tengo que reconocer que si no es por Mangle yo no estoy ahí metido pero hay gente que todavía ni eso lo entiende ni eso lo entiende lo mejor que nos pudo pasar fue Mangle para poder construir lo que estamos construyendo hay una visión ahí ahí hay una visión y nadie gastó nada porque nadie se le quitó plata y hasta el día de hoy le quito plata a nadie ni para construir nada porque si quiere pone y si no no pone aquí trabaja el que tiene ¿qué? 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 visión el que tiene una visión la Biblia dice que sin visión el pueblo se que se extravía no sabe hacia dónde va y en el libro de Habacuc capítulo 2 versículos 2 y 3 dice Jehová me respondió y Jehová me respondió y dijo ¿escribe qué? declara para que corra y el que leyera en ella aunque la visión tardara aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá y no tardará yo quiero decirte que casi todas las cosas que yo estoy haciendo hoy están escritas de hace 15 y 20 años 15 y 20 años yo no estoy haciendo nada hoy que yo no haya dicho y estamos trabajando para ver cómo terminamos por lo menos la primera faceta de aquel hotel pero como nuestra visión son almas estamos trabajando también ya en la consecución de de Pedregal estamos trabajando en la consecución de Boca del Toro dos iglesias con edificios y la iglesia de Panamá ya estamos por firmar el contrato abonando 20 mil dólares ¿a cuánto usted se le ha pedido plata para eso? ¿aló? porque la plata la estamos gastando en Zarecta y ahora yo me estoy comprometiendo una mensualidad allá y no le he dicho a ni un pastor que me apoye no hay un pastor que me pueda decir que me apoye ¿usted sabe por qué? porque si yo tengo una visión yo no tengo que meter a otro ahora si otro cree en mi visión me apoya pero Dios está hermano en Perú nada más prediqué en una iglesia y ya me quieren dar una cosa ahí ya me dijeron que mande que mande todo lo internet por televisión para meterlo en las televisiones del Perú para que en Perú conozcan el ministerio tabernáculo entonces ¿por qué Dios está trabajando? porque tenemos una qué? una visión y aunque la visión tardare yo la voy a esperar porque vendrá cuando tú tienes una visión dos veces fui hace seis meses atrás ahora fui ahora quieren que vayan en enero de nuevo y le he dado seminario a empresarios empresarios yo he dicho en Perú hay muchos empresarios usted le puede preguntar a las hermanas que fueron yo ahorita abro una iglesia en Perú mi hermano y se me llena y uno de los pastores que tiene una iglesia grande me dice si usted ¿qué hago para trabajar con usted? el que tiene la iglesia grande que tiene televisores y todo me preguntó pregúntale a las hermanas que yo le dije ¿alguien aquí sabe que yo le dije? ah es una iglesia grande hay empresarios pero cuando él molló predicando y escuchó mi mensaje han ido toda la gente famosa a esa iglesia cuando alguien cuando una iglesia es de plata van los famosos van los famosos yo creo que el menos famoso que llegó fui yo pero apenas llegué le dije usted anda mal usted anda mal por esto por esto por esto por esto usted tiene que corregirse usted mismo mire usted anda usted está lleno de deuda y tiene la iglesia llena de deuda y todo el mundo aquí está endeudado una hermana que acompañó a las a las hermanas fue a darme una ofrenda al aeropuerto y fue a darme una ofrenda porque decía cuando yo me vi a mi pastor sentado ahí y todo lo que usted estaba diciendo digo y el pastor yo veía como recibía digo este hombre vino fue a darme duro y por más duro que le hablé después cuando salimos el pastor me dice que yo tengo que hacer para trabajar con usted si yo quiero que usted trabajar bajo su cobertura que hago digo bueno lo primero que tiene que hacer es que te saco de pastor te quito la iglesia y entro yo y se me quedo mirando así me dice y de verdad usted haría eso yo sí si tú me estás diciendo que lo que tengo que hacer es que tú tarde o temprano te vas a caer vas a destruir la iglesia así que lo primero que hago es sacarte a ti quedame con todo y levanta la iglesia y se quedó pensando porque él quiere levantar la iglesia pero dice que no se había topado con nadie madre hermano porque yo no estoy ni para caer bien ni para hacer negocio con nadie yo estoy en mi negocio se llama Cristo mi negocio es llevarlo usted al cielo y si Dios lo va a prosperar Dios lo va a prosperar aunque barra el piso porque cada uno aquí Dios tiene una manera para darle su prosperidad y la de cada uno va a ser diferente yo no puedo embarcarlo en lo que yo me embarco porque tal vez a usted no le va a funcionar tal vez soldando te hagas millonario pero tienes que meterte ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? nosotros somos una cultura de trabajar no de emprendedores el emprendedor no duerme el emprendedor se levanta temprano el emprendedor mi hermano es alguien que que siempre está ahí siempre yo desde que me levanto ya ando andando haciendo yo veo que la gente se cansa todos lo cogen para pasear la gente a veces cuando me ve a mí andando por otro lado el pastor se fue de paseo ¿cuál es tu visión en la vida? cuando tengas 40 años ¿qué vas a tener? cuando tengas 50 60 70 cuando ya no tengas fuerza ¿de qué vas a vivir? ¿alguien está aquí? yo quiero despertar una visión en tu vida despertar una visión si eres joven con mayor razón con mayor razón despertar una visión pero esa visión tienes que ¿qué? escribirla levanten la mano lo que tienen escrita su visión lo que la tienen escrita haga así haga así conmigo gloria a Dios el resto tiene que comenzar ¿a qué? a escribir la Biblia dice escribe la visión escríbela comienza a escribir a donde tú ves a tus hijos que tú quieres que tu hijo sea ya el niño chiquito ya comienza a decirle doctor abogado ingeniero ya le tiene que comprar el juego de doctor o de abogado viene navidad quiere regalarle algo no le esté regalando un revólver que el doctor va a ser un doctor que va a matar gente tú quieres tú quieres que tu hijo lo que va a hacer y quieres regalarle juguete regálale lo que tú quieres que él sea cuando me están entendiendo amado hermano yo quiero crear en ti en esta noche una visión usted sabe por qué están tantas enfermedades porque hoy el mundo se está muriendo porque la visión que nos están proyectando la televisión la radio los medios de comunicación es de enfermedad usted cada vez que mira la televisión cuídese de esto no coma esto no coma lo otro haga ejercicio mi hermano hoy todo está escrito está escrito que tenemos que morir si porque ya hasta ni agua puede tomar un día sale en la televisión que el huevo es dañino al otro día salen otros científicos que el huevo es lo mejor del mundo la carne roja es la peor cuidado que mañana van a decir que todos los peces están contaminados y ya no va a tener que comer y la biblia dice todo lo que dios creó es bueno para comer y en donde queda la palabra ahora entonces lo que dios escribió es una cosa y lo que el mundo está diciendo es otra cosa a cual de las dos le hago caso aló dígame a cual le hago caso porque los médicos están diciendo una cosa y la biblia dice otra a cual le hago caso y por eso que el mundo está así porque todos nos lo están escribiendo y nosotros tenemos una palabra escrita y no la estamos viviendo y no la estamos viviendo yo quiero despertarte porque el ministerio tabernáculo tiene una visión muy clara hacia donde va pero hay muchos que están desviando la visión están perdiendo la visión amados hermanos si hay una visión en la biblia que usted tiene que disipular usted tiene que hacer discípulo ya en las células la han hecho células de de que de amiguismo de ni sé como llamarle porque hoy las células mi hermano ya ya no ganan gente ya no se multiplican ya se sienten felices con lo que tienen reuniéndose para compañerismo eso no es una célula mejor deshacemos la célula y todo el mundo viene a la iglesia si usted no se va a multiplicar lo que vamos a tener que hacer es deshacer la célula y que vengan a la iglesia porque no tiene sentido una célula que no se multiplique y dentro de poco yo voy a decir se acabaron las células y cuáles células vamos a dejar las que se multipliquen y para que yo quiero líderes que no se multiplican para que yo quiero células de 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 que tienen años y nada no hombre yo yo ahora mismo deshago todo y solamente levantamos con líderes que se multipliquen que les parece porque esos son líderes pero el líder que no se multiplica ya perdió la visión cuando están aquí y entonces tal vez algunos digan bueno yo me voy porque perdimos la visión usted perdió la visión pero es que yo opino si esto no es de opinar esto no es de opinar por eso yo tengo una visión muy clara hacia donde voy y por eso no estamos extendiendo a abrir iglesias ahora en Panamá y cuando vayan a Panamá el día 10 de enero que la idea de allá se va a ver un evangelismo en Pedregal para que conozcan la iglesia tu visión debe ser escrita debe ser que escribe la visión hay algunos que trabajan 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 y ya tienen que decir bueno si yo puedo abrir mi tener mi negocio yo me voy a abrir si yo puedo abrir mi tener mi negocio yo me voy a abrir yo tengo que volverme a algo independiente tengo que tener a algo un sustento cuando está aquí por falta de visión el pueblo que se extravía se extravía pero cuando tú tienes una visión clara van a venir problemas circunstancias situaciones pero nada eso vamos a ver mira cuando tu visión la visión de Dios está siendo movida ya comienza a tener problemas con un hermano con una hermana comienza a haber discusiones allá y no está Dios ya cuando comienza a haber confusiones ya la visión se está perdiendo cuando están aquí entonces yo tengo que tener una visión hacia donde quiero ir yo quiero que tú establezca una visión hay mujeres que han perdido sus esposos ¿por qué? porque el esposo no quiere que se salve y ya se quiere salvar y hay matrimonios que han tenido que pagar precios para salvación para salvación porque el norte nuestro es que salvación entonces uno debe de jalar el otro uno debe de jalar el otro porque hay gente que por un trabajo se están perdiendo hay gente que el trabajo lo jala tenemos una hermana en Panamá que le ofrecieron un buen trabajo y cuando fue a ver no podía venir domingo no podía ir viernes no podía ir miércoles tenía que estar y tenía que estar y ella necesitando para pagar su alquiler su casa y la hermana creo que trabajó un medio pastor renuncio y como vas a pagar dice Dios sabrá pero yo no voy a perderme por ese trabajo y ahora Dios la bendijo en otra cosa mejor porque hay decisiones muchas veces pero lo principal es la salvación ojalá su visión sea ser lleno del Espíritu Santo pero hay muchos que ya no quieren orar hay muchos que ahora dicen orar tú puedes orar en tu casa la Biblia dice en el templo ya cambiaron a la casa la Biblia decía de madrugada como ya no se quieren levantar ahora dicen que a cualquiera hora fácil la visión se cambia yo tengo años pero no puedo cambiar la visión porque la palabra todavía no ha cambiado mientras nadie me cambie la palabra mi visión es una cuando están aquí hay una visión amado hermano yo le dije a la hermana que leyera lo que lo que estaba saliendo porque yo digo wow esa gente es como Daniel Daniel tenía una visión muy clara tírenlo a la fosa de los leones mejor pero no va a cambiar su visión Gedeón tenía una visión muy clara David y todos esos hombres de Dios tenían una visión de quien era Dios la pregunta de esta noche es tú tienes una visión de quien es Dios en tu vida tú tienes una visión porque tú puedes estar 20 años en una iglesia la Biblia habla de una moneda perdida la Biblia habla de la moneda perdida en la casa o sea que hay cristianos que están en la casa pero están perdidos hay cristianos que están en la casa pero están que perdidos porque hay gente que está en la casa de Dios pero han perdido la visión no tienen una visión y hay gente que está en la casa de Dios con su visión y no está con la visión nuestra y están en la casa de Dios y dicen no lo que pasa es que Dios me está dando otra visión a mí ¿cómo va a ser? aló yo no sé cuál es tu visión esta noche sobre tu vida sobre tus estudios sobre tu matrimonio sobre un negocio pero si lo que tienes como visión te aparta de Dios ya es hora de apartarse de esa visión y buscar a Dios si no hay una visión clara entonces preguntémosle a Dios Señor ¿cuál es la visión para mi vida? si Dios te trajo esta noche a este lugar es porque Él si tiene una visión clara sobre ti Él tiene una visión sobre tu vida sobre tu bienestar Él tiene una visión sobre tu ministerio sobre que Él quiere hacer contigo pero si tú no entras a buscar el fuego del Espíritu Santo que es la visión de Dios ¿cómo podrá el Espíritu Santo guiarte dirigirte hacer lo que Él quiera hacer contigo si no entras en el fuego de Él mientras yo me mantenga en el fuego de Dios cada vez que vea que la visión se extravía yo me devuelvo porque el mismo Espíritu Santo me hace devolver no la fama no la falda no el dinero podrá extraviar mi visión mi visión es ganar gente presentársela un día a Dios y decir aquí está Señor lo que nos hemos ganado esa debe ser tu visión el que tiene una célula no debe conformarse con llegar todos los días y está lo mismo en la célula el que está en una célula debe de ganar de traer gente de llevar de disipularla de atenderla de consolidarla no no tirarla en la iglesia no abandonarla sino a disipularla que el día que venga Cristo Señor mira esto ves que te lo entrego yo me los gané y te los presento están delante de ti hoy esa debe de ser la visión de la iglesia hoy estaba en un almacén y había un hermano que trabaja en el almacén y yo llegué al almacén gloria a Dios aleluya como están y el hermano me atiende y había otro trabajador en el almacén y cuando estamos el hermano y el otro que está trabajando ahí al lado le digo al otro oye él te ha hablado a ti de Jesucristo y el hombre mira así dice yo le digo varón como tú estás aquí y no le hablas al otro tú quieres ir para el cielo tú quieres que él se vaya para el infierno como tú no le vas a hablar de Cristo y el hermano se puso rojito amado hermano con un trabajo no te aparte de hacer la obra yo no tengo que ver donde yo entro donde yo entro yo voy a hablar y si tú eres hermano y estás trabajando donde yo entre y tú me saludes le voy a preguntar a los que están al lado tuyo si tú le hablas de Cristo eso lo hago con todo el mundo porque yo creo que el cristiano debe darse a conocer y debe dar testimonio tiene tiene que haber una visión para tu vida esta noche no solamente llego a graduarme que vas a hacer después que te gradúo voy a tener un trabajo sí que vas a hacer después de eso la visión es hacia dónde tú quieres llegar a los cuantos años tú quieres tener casa propia a los cuantos años tú quieres tener el carro cómo lo vas a tener cómo va a ser tu matrimonio cómo van a ser tus hijos no sé cuál es tu visión cuál es tu visión con el ministerio el ministerio tiene una visión cómo encajas tú dentro de la visión del ministerio la visión del ministerio no es que tú vengas y te sientes tenemos mucho trabajo dentro del ministerio qué vas a hacer tenemos hermanos en Zarecta trabajando mañana no es feriado mañana es feriado mañana es 28 mañana todo mundo a trabajar Zarecta hay gente que di una vez voy para la playa me voy para no sé dónde me voy para Panamá visitar a mi abuelito y después cuando uno le pregunta hermano usted no puede sacar un tiempo para Zarecta es que no tengo tiempo y los días feriados tenemos una visión tenemos una visión si mañana es día feriado usted puede ir a hacerlo el día de la madre todo pasaré hasta trabajar y si no quería trabajar entonces venga y vamos a ganar gente por las calles vamos a hacer un evangelismo si quiere salir conmigo yo lo reto lo reto a las dos cosas ir a trabajar a Zarecta o ir a evangelismo cuál de las dos quiere pero hay gente que está en una iglesia a mi hermano para estar sentado para que uno le vea la cara pastor aquí estoy yo no estoy para eso no sirvo yo no sirvo para que nadie se lleve conmigo conmigo se lleva que le gusta trabajar y servir el que le gusta ganar gente ese se lleva conmigo quiero dar temas empresariales porque lo doy fuera del país usted sabe que yo soy un empresario exitoso no tengo mucho éxito todo lo que emprendo para mí es éxito Dios me fluye de una vez y quisiera crear empresario exitoso pero cuando Dios te bendice es para la obra es para la obra Dios me está bendiciendo pero estamos comprando propiedades pagándola y la compramos por la gente que queremos ganar ahí yo no sé cuál es tu visión pero la Biblia dice que donde no hay visión hay desenfreno y si tú todavía no tienes una visión yo te invito a que te pongas de pie si la visión de la iglesia no encaja todavía yo te invito a que pases también nos ponemos toda la iglesia de pie y si alguien quiere que yo ore porque tu visión no te puede apartar jamás del Señor jamás de atender la obra de Dios jamás tú debes estar dispuesto a dar tu vida por la visión de Dios si vas a pasar pasa, corre que no haya que decir más nada pero queremos orar que ojalá ni el dinero ni la fama ni la falda ni ningún problema te mueva de la visión que Dios tiene aleluya y yo sé que hay gente allá en internet que han estado escuchando el mensaje y que también están diciendo Dios si estuviera allá yo pasaba pero aún allá donde estás quiero orar por ti y tú que te quedaste en tu puesto puede inclinar tu rostro porque Dios te trajo con una visión Dios tenía una visión con David tenía una visión con con Samuel tenía una visión con Gedeón tenía una visión con José y tiene una visión para contigo también si hay alguien que su ministerio lo ha dejado debe de estar corriendo acá adelante si el don o el talento que Dios le dio ya no lo está usando debe decir Señor ayúdame aleluya Padre Señor estoy hablando de la visión estoy hablando de escribir nuestra visión en tabla Señor para que podamos correr Señor aleluya y aunque tardare Señor poderla esperar Dios te pido en el nombre de Jesús por aquel hermano por aquel joven por aquel que tiene que terminar ese estudio Señor y algo lo está impidiendo y han entrado en un lugar y han salido de otro y no hay una visión clara si termina o no por aquel matrimonio Señor aleluya que que todavía está luchando pero que todavía también está diciendo pues podemos separarnos no hay una visión Señor de que de que lo que Dios une no lo separe el hombre por aquella madre o padre que está esforzándose por un hijo y que está preocupado diciendo cuando mi hijo saldrá del vicio de la droga del alcoholismo y Dios te dice tú sírveme tú confía en mí tú trabaja para mí y yo me encargo del resto solamente sírveme y yo me encargaré de hacer lo que tenga que hacer no pierda la visión a quien tú le sirves no pierda la visión quien es tu Dios poderoso si hay alguna enfermedad en ti no te estés preocupando sirve a Dios crees a la visión corre en ella si hay alguien que Dios trató hace poco con él con ella y el Espíritu Santo le dice aviva el fuego aviva la llama que puso un día en tu vida hay gente que está aquí que el Espíritu Santo la visión es el Espíritu Santo no, no, no no es el estudio no es el negocio no es la casa la visión es el Espíritu Santo si hay una visión en un cristiano es que el Espíritu Santo avive el fuego avive la llama un día lloraba un día saltaba un día te metías en la presencia del Señor y ya va el pasado el tiempo que has hecho con esa visión hay una visión que el Espíritu Santo está dando nuevamente y es que el fuego del Espíritu Santo llene la casa de Dios que el fuego del Espíritu Santo esa es la visión de Dios ver jóvenes con el fuego ver jovencitas con el fuego del Espíritu Santo ver mujeres llenas del Espíritu Santo ver hombres benditos a Dios del fuego del Espíritu Santo la visión de Dios el fuego 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 la visión de Dios llenarte 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 levanta tu mano y llenarte hoy porque la visión del Señor no es que tú seas más próspero no es que tú seas más pobre no es que tú sepas más la visión de Dios es fuego llenarte llenarme llenarme otra vez llenarme llenarme otra vez Pudrifica me y gaya me Pudrifica me y gaya me Otra vez La visión de Dios es que todos seamos llenos De que todos seamos llenos La visión de Dios es quien tiene más, quien tiene menos, no La visión de Dios es que todos sean llenos del Espíritu de Dios Espíritu Santo Yo no me quiero apartar de esta visión Yo no me quiero apartar de tu fuego Yo sé que necesito Señor al Espíritu Santo para que me guíe Para que me llene, para que me toque Padre te pido esta noche Señor Por esos hermanos y hermanas que necesitan el fuego Que necesitan estar dentro de la visión Señor ganando almas saliendo a conquistarlas Porque cuando estamos llenos de tu Espíritu Santo Nos interesa más las almas que cualquiera otra cosa en nuestra vida Aleluya Espíritu Santo fluye esta noche Espíritu Santo llena este lugar de tu presencia Espíritu Santo que volvamos Señor a la senda antigua A buscar tu presencia A llenarnos de tu poder La Biblia dice Recibiré poder Recibiré poder Recibiré poder Poder Cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo Déjate tocar en esta noche Deja que el Espíritu Santo te llene Deja que el fuego de Dios caiga ¡Fuego! 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 ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! ¡Fuego! Padre, que cuando te busquemos Señor, entendamos que la visión de Dios no es que yo tengo, sino que necesito y que la visión de Dios es que todos seamos llenos del fuego del Espíritu Santo ¿Cómo la voy a obtener si no hablo? ¿Cómo la voy a obtener si no consolido, si no disipulo? ¿Cómo voy a obtener este fuego, Señor? ¡Aleluya! Si no doy el testimonio, Señor ¿Cómo voy a obtener este fuego si no dependo de Ti? Señor, enséñame a depender exclusivamente de Ti Bendice, Señor, estos hombres, estas mujeres Bendice a estos jóvenes, Señor, ¡Aleluya! Que hoy están diciendo, me había apartado de la visión pero hoy mi visión se renueva mi visión se restaura mi visión se fortalece hoy la visión se fortalece en tu vida recibe esa fortaleza recibe esa visión recibe ese poder de ser revestido recibelo recibelo recibe esa confianza en Él bendito sea Dios, ¡Aleluya! para que Él haga la obra en tu vida porque Él te va a rescatar a tu hijo Él te va a rescatar a tu hija Él te va a rescatar tu matrimonio Él te va a rescatar en tu empleo Él te va a rescatar en tu negocio recibe fuego ¡Fuego! ¡Aleluya! 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 Música Levanta tus manos arriba Y alaba al Señor Y dile gracias Dile Señor Si yo no tengo una visión Dámela esta noche Háblale a Dios y dile Padre Yo necesito saber La visión que tienes tú Para conmigo Yo necesito saber Señor Que tu Espíritu Santo Me guíe, me dirija Señor quiero depender De ti Quiero depender Díselo a él Dile quiero depender De ti Señor Quiero que me ayudes Señor A entenderte cada día más Quiero Padre de la Gloria Aleluya Ser como esos cristianos Que tomaron una decisión Por amor a sus hermanos Por amor a un pueblo Señor De dar su vida Estaban claros Cuál era su visión Señor Y yo Si yo no estoy dispuesto A morir Señor Entonces No tengo una visión Señor De quien eres De que quieres hacer conmigo Mi visión tiene que ser Que nada me aparte De tu amor Que nada me aparte De mi llamado Que nada me aparte Señor De la iglesia Que nada me aparte Dios de ti Padre Ni lo alto Ni lo bajo Ni principado Ni potestades Ni ángeles Bendito sea Dios Ni ninguna cosa Ni ninguna cosa Creada Podrá separarme De tu amor Señor Ahora no permitas Señor amado Que nada me aparte De ti Díselo al Señor Dile al Señor Señor Lo que tengo que cortar Hoy Lo que tengo que dejar Lo voy a hacer Si veo que algo Me está distrayendo Señor Para ganar almas Para multiplicarme Para estar en una célula Señor Lo que tenga que dejar Lo voy a dejar Señor Donde me tenga Que salir Señor Ayúdame Padre A depender de ti A hacer las cosas Conforme tu voluntad A multiplicarme Señor En una célula A ser discípulo Señor Conforme es tu palabra Y gracias Padre Por esta palabra De esta noche Gracias Señor Por esa palabra Dale más fuerte Ese aplauso al Rey Dale más fuerte Ese aplauso al Rey De Reyes Aleluya Señor Señor